La osteoartritis es una enfermedad asociada al envejecimiento y es por esto que muchas veces creemos que nuestras mascotas jóvenes no se deben tratar. Un descuido de esto solo va a permitir que la enfermedad progrese, se agrave y cause más dolor. El tratamiento veterinario es fundamental, sumándole un eficaz control dietético y ejercicio rehabilitador.